Oye, Tito, ahora, ¿cómo conoces a Miki? Lo conozco en prepa. Él es un año más grande que yo. Él prepa y yo secundaria. Yo tenía una chamada mezclilla con un parche de metálica y empezamos a conversar. Y, no sé, nos quedamos bien a la primera superchispa. En la escuela 100%. En la escuela y salía mucho de desmadre con Miki. Muy divertido. Creo que muchos de mis skills sociales son aprendidos de vida europea, imagínate. Oye, también ahí, digo, de una u otra forma, Paco, pues también influyó en ti, ¿no? Paco de Oro, sí. Es como tu hermano. Es un carnalazo. De hecho, creían que Paco y yo éramos hermanos en vez de Miki y él. Se parecen más a Paco. Sí, está cañón. Y giraba mucho con nosotros durante mucho tiempo. Fuimos a Europa, fuimos a Argentina. Es increíble. Porque antes a Paco volvíamos a ver Miki y yo sin tener ni banda ni nada. Y me acuerdo que aventar corchalatas y monedas, pues te digo que ahora que tocando me pego una moneda o un hielo, digo, me lo merezco. Es karma, güey. Karma, carajo. Pinche jodón. Oye, también, te he entendido que cuando se desintegra Fobia, Paco se va con ustedes a tocar, ¿no, güey? ¿Cómo fue eso? Pues como que Paco manda en Fobia. Y él decidió parado en algún momento. De hecho, algo muy chistoso, bueno, no chistoso, pero llega un día un ensayo que tocaban Jay, Randy, Miki y yo tocamos en el auto en ese momento. Y llega Paco y le dice a Miki, te va a robar un baterista. Y que Randy oye Fobia, no le entiende nada. Y dice, no, ¿qué pasó? Y Jay se va a Fobia. Jay se da a Fobia, entra Paco y se separa Fobia y se viene Paco con nosotros. Entonces Jay se cae como en la mitad. Como dicen, como el perro de las dos tortas.